¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy estaremos compartiendo los primeros 100 años de vida de la Plaza de Deportes de aquí de Pando. Estaremos también viendo cómo se vivió la tercera semana de la cultura de la ciudad y terminaremos nuestro encuentro sobre esta preciosa historia de la barraca Bertolotti. Quédense con nosotros. La Plaza de Deportes de aquí de nuestra ciudad de Pando cumplió sus primeros 100 años de vida y lo celebró de una manera preciosa, compartiendo con personas específicas, con personas que han formado parte de la historia durante estos 100 años, compartiendo sus vidas, de qué manera trabajaron, cómo se vivía, cómo se practicaba, cómo se hacía el deporte en diferentes tiempos, en diferentes etapas durante estos 100 años y bueno, también de una manera muy linda, agradeciendo la vida de tantas personas que han pasado y que siguen pasando por esta plaza. Bueno, acabamos de celebrar los primeros 100 años de la Plaza de Deportes. ¿Cómo nace esta plaza y cómo hacía un poco la evolución a través del tiempo? Bueno, nace como todas las plazas de deportes del país, como una necesidad de un espacio para hacer deporte para la gente, para los niños y adolescentes y para el público en general, ¿no? Y bueno, acá fue una de las plazas que se inició con montones de proyectos que se han ido cumpliendo, que se han ido agregando cosas y bueno, llegamos a estos días que se cumplieron los 100 años, ¿no? En mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura ¿Cuáles son las diferentes actividades que se han ido desarrollando a través del tiempo aquí? Bueno, la plaza empezó en 1924 y ahí habían algunas canchas, no estaba el edificio y en ese momento se hacía fútbol, fue tenis, una de las pocas canchas del país que se hizo con cancha de tenis y después había un profesor que sabía esgrima y entonces también hacía esgrima y básquetbol y fútbol, así empezó con un gran rincón infantil y unos juegos para ser calisteña en sus orígenes Luego le bituminizaron y las canchas por allá por la década del 70 y siguieron siendo siempre deportes y tenis a nivel de clase, de educación física y en el 95 se inauguró la piscina y a partir de ahí en los veranos, es una piscina abierta también se da, se ofrece piscina para la comunidad Y actualmente cuáles son las actividades que se están dando además de la piscina y también hay gimnasia y vienen adultos mayores, ¿no? ¿Es movida la plaza? Bueno, sí, tratamos de ofrecer a toda la comunidad de Pando, incluso zonas aledañas que vienen a usuarios de ahí que vienen a hacer actividad, tenemos por ejemplo gimnasia para adultos y adultos mayores tenemos una gran apuesta que hemos hecho desde el año 2012, es un programa que se llama Gurises al Tenis, que es entre la Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación Uruguaya de Tenis y la Internacional de Tenis, en conjunto ellos nos brindan material, raquetas, pelotas y nuestros profesores le dan clase a niños. En este momento, lo que va del año, tenemos 520 niños que están aprendiendo a jugar al tenis y es un semillero bastante importante para el tenis uruguayo, ¿verdad? Así que apostamos que dentro de 10 años tengamos varios tenistas en la elite del tenis. Una medalla bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de bombar y unos tragos de sangría, pa' que te suelte con pa' poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Increíble, tenis acá, en una ciudad pequeña, ¿no? Sí, y ahora se han sumado ya juveniles y entonces hay un profesor que trabaja de tardecita y es un buen horario para juveniles y bueno, y se fueron acercando, chiquilines que a su vez hace años hacían tenis en la escuela y quedaron con esas ganas y bueno, así que adultos todavía no muchos, pero juveniles ya empezaron a moverse también. ¿Y cuáles son las otras disciplinas que hay? Bueno, después hacen handball, tenemos también un profesor que da clases de hockey, tenemos también rugby, esos dos grupos se están formando recién, todavía no están funcionando este año, pero han funcionado años anteriores y bueno, y apostamos a todos estos deportes que no son usuales, ¿no? Por ejemplo, básquet y fútbol que se hacen en otros lugares, acá también se hace, se hace una parte de recreación, con las ONG, pero apostamos más bien a estos deportes que son un poco más difíciles de jugar, sobre todo por los materiales, ¿no? Y por también las zonas de juego, porque es difícil hacer hockey, por ejemplo, nosotros tenemos pastos, hacemos buenos lugares para hacer eso y el rugby también, necesita un lugar donde puedan caer y no lastimarse los chicos y bueno, todos esos deportes que no son usuales, estamos haciendo acá en Pando, en la Plaza de Deportes de Pando. Y dale lento, da tu choc de coquito, y como dice Ponsi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte, pongo a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Que bueno, ¿no? Y más, ha variado un poco la inquietud de la gente, la necesidad, sin necesidad tenemos todo, pero la conciencia de la necesidad de ejercer, de ejercitar algún tipo de deporte, porque ahora hay como un acompañamiento a nivel nacional en este sentido, ¿no? Sí, en la Plaza de Deportes a su vez le brinda el espacio para que la comunidad pueda acercarse a hacer libremente también ejercicio. Y entonces hay grupos que vienen a hacer en algún espacio, en algunos horarios, gimnasia o preparación física, todo gratuito, ¿no? Después hay grupos que vienen por iniciativa solo, de ellos, juveniles, que aprovechando los juegos de la plaza, hacen calisteña y hacen parkour. Después hay otras personas que no les gusta, no vienen a hacer una educación formal, sino que vienen a recrearse en la plaza y entonces la plaza les suministra gratuitamente material. Y entonces es lo que en este momento acaba de terminar una clase de tenis y lo que tú ves alrededor son chicos que vienen a usar el espacio para recrearse libremente. Unos están jugando al fútbol, otros vienen a jugar ping-pong, después familias vienen a usar el rincón infantil y bueno, o sea que es una plaza abierta. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, como el mar Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, en mi estación está dur y me gusta y lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Centro Ecuestria Un Paso Adelante es una institución dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas, mediante programas de apoyo personalizados, centrados en la interacción con los caballos y el disfrute mediante el contacto con la naturaleza.